La EPS Comeba suspenderá sus servicios debido a que se están presentando diversas dificultades para atender a la totalidad de sus usuarios. Es por esto que la EPS busca optimizar sus labores y así garantizar la prestación del servicio. La decisión de Comeba de suspender los servicios se adoptó mediante la Resolución 2149 de 2007, con la que la Superintendencia Nacional de Salud autorizó el retiro voluntario de su operación. Comeba viene presentando algunas dificultades en diferentes zonas del país y por eso requiere iniciar un proceso de ajuste de superación que le permita concentrar sus esfuerzos en aquellas regiones donde tiene mayor número de afiliados y donde puede efectivamente garantizar una adecuada red de prestación de servicios. Hasta el 31 de agosto, Comeba será responsable del aseguramiento de la población y es a partir del 1 de septiembre que los usuarios pasan a las nuevas EPS. En el caso de Antioquia, los usuarios pasarán a las EPS Medimás, Sura, Salud Total y Nueva EPS. Mientras se lleva a cabo la distribución reglamentaria de estos afiliados a otras EPS, Comeba informa que seguirán vigentes las responsabilidades que actualmente tienen con los usuarios en dichos municipios.